Buenas noches suscriptores que bien yo estaba esperando estos dos libros y bueno y en mis colecciones y listas y pedidos vamos a hacer comparación de dos libros pero son yo he hablado del cine a los hogares por lo tanto voy a hacer una conversación con estos dos libros y la diferencia es que me gusta más list que este pero el problema es que pues algo más y bueno me gustaría que pusierais en los comentarios a ver que os ha parecido los dos libros adiós bueno mamá perdóname pero estoy grabando ya pero no se puede estar solo vale luego después de comer vale